¿Qué es la Gnosis? ¿Qué es la Gnosis? ¿Qué es la misma palabra? ¿Qué es este conocimiento? Bien, el día de hoy intentaremos abordar de una manera simple, en la medida de lo posible, ¿qué es la palabra en sí Gnosis? ¿Qué es conocimiento gnóstico? Y también entender o quitar ciertos mitos o malos entendidos. En muchas ocasiones hemos creído que la Gnosis es una escuela más, o es una secta, o es una religión, y bueno, pues nada más lejos de la realidad como ahora intentaremos poder darles este tema de la noche de hoy. Si en el transcurso de la conferencia tienen preguntas, pueden hacerlo, o si en el transcurso de después de que pasa la conferencia alguien tiene preguntas, siempre nos pueden escribir a nuestro correo electrónico o a través del Facebook. Entonces, el conocimiento o Gnosis, podemos pasar, conocimiento o Gnosis es una palabra que traducida la podríamos entender como conocimiento del griego o también como autoconocimiento, autoconocimiento del ser, el ser que quiere autoconocerse a sí mismo. Quizás ahora en estos términos suena un poco repetitivo o difícil de entender, pero esto fue lo que es la base de todas las culturas, de todas las filosofías. La Gnosis no la podríamos enclaustrar en una historia de ciertos lugares porque la Gnosis o el conocimiento o el autoconocimiento ha estado en todas las culturas, aunque como veremos ahora a continuación, hay una Gnosis histórica que podríamos relatar a través del antiguo cristianismo que ciertos prepulsores como los sesenios en ciertos lugares donde se encuentran en el mar muerto lo que serían los manuscritos, ciertos manuscritos del mar muerto, sería, creo que fue en el año 1945, se encuentran estos manuscritos, serían como los primeros vestigios de lo que es la palabra Gnosticismo o Gnosis. Pero repito, esto es algo que sobre todo en la antigua Grecia, los filósofos van tomando de las culturas anteriores y retomando como un conocimiento de autodescubrir, autodescubrirse en base a una introspección, a una interiorización. La Gnosis o como conocimiento Gnosticismo, básicamente es autodescubrirse y descubrir la naturaleza de Dios o de la creación dentro de cada partícula creada en sí misma. Y esto se ha aplicado, de repente alguien nos podría decir, uy, esto parece budismo. Otros dirían, bueno, esto parece también que las culturas de Mesicas o del México antiguo nos hablaban de los caballeros águilas, nos hablaban de ese conocimiento serpentino de Quetzalcóatl, que se miraba en el espejo humeante. Y todo esto nos empieza a hacer sentir como una gran necesidad de ver qué es, por qué culturas diferentes en diferentes regiones vienen a hablarnos siempre de cosas muy similares, esa inquietud que todos en algún momento hemos tenido, quién soy, qué hago y a dónde voy, qué sucederá cuando me muera, dónde estaba antes que yo naciera, preguntas que se han intentado resolver a través de la historia, a través de las culturas y de las diferentes razas, con diferentes creencias, filosofías. Pero todas tenían una síntesis en su origen y podríamos denominar autoconocimiento, conocimiento de las causas en su última instancia, en base al descubrimiento interior. Y lo encontraremos quizás más desdoblado y explicado o interpretado, pero al final la Gnosis viene siendo esto que acabamos de definir. Pero bien, veamos nosotros esta cuestión histórica, ya que necesitamos entender un poco más. En algunos términos, el Gnosticismo o la Gnosis histórica, es anterior al cristianismo, continúa durante y posterior al cristianismo, es perseguida y se intenta incluso ser destruida. Pero gracias, repito, a estos manuscritos que se encuentran en el Mar Muerto, nos ayuda a retomar un poco de historia, un poco de conocimiento. Estas escrituras que se encontraron que apuntan a las ideas gnósticas fueron más auténticas que incluso el propio cristianismo o catolicismo que hoy en día tenemos. Acuérdense que el actual catolicismo o cristianismo está avanzado en cuatro evangelios, pero esto fue por una cuestión de formalismos históricos, de darle una forma. Acuérdense que cuando viene el mismo Jesús, pues Él no establece ninguna iglesia, Él simplemente imparte una enseñanza y luego sus discípulos la van transmitiendo y algunos de sus discípulos o posteriores a sus discípulos, vean ustedes, estamos hablando que los primeros textos datan del siglo II o III después de Cristo, empiezan ya a recopilar lo que nosotros conocemos como esos evangelios, ¿no? Que son las enseñanzas que daban los discípulos que recogió de lo que impartió Jesús el Cristo. Entonces, la historia no es tan lineal como nos la han contado y hay una prehistoria a lo que sería el cristianismo y que absorbe, se empapa de muchas culturas anteriores, mismas denominadas que impartieron los eseños como gnósticos y que luego fueron transcritas y este gran conocimiento de los eseños y de estos manuscritos del Hamadí y del Mar Muerto nos vienen a rescatar esa parte oscura de la misma enseñanza que perdimos y quedamos nada más con una, digamos, forma o formalismo que por intereses históricos, inclusive sabemos que estos manuscritos fueron ocultos en el siglo IV, ¿no? Coincidentemente, es la época del concilio de Constantino, perdón, el concilio de Nicea, donde el emperador romano Constantino se establece como un emperador cristiano. Esto es en la época de Roma. Acuérdense que, si hacemos un poco de historia, en la antigua Roma perseguían a los cristianos y los lanzaban a los leones. Bueno, parece ser que al final siempre había más cristianos y no se podían deshacer de los cristianos. Entonces dijeron los romanos, bueno, pues si la gente sigue este culto, pues nos conviene ya adaptarnos al culto cristiano, ¿no? Lo estoy relatando de una manera muy coloquial, discúlpenme, no es a lo mejor la forma más histórica de narrarlo, pero es una manera en la que entendemos que por ciertos intereses ya en el año 324, en este concilio de Nicea, que fue muy importante, y les voy a decir por qué, porque consideran, tenían que considerar si Jesús era el Hijo de Dios o era un hombre que había llegado a Dios. O sea, vean la diferencia. Una cosa es que era la divinidad encarnada o que era alguien que había encarnado la divinidad. Parece igual, pero es diferente el concepto. Si yo sigo a la divinidad encarnada, es como decir, es Dios aquí en la tierra y lo que diga Dios es lo que tengo que hacer. Pero muy diferente sería entenderlo en el concepto de decir que fue un hombre que encarnó a Dios y representó a la divinidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la posibilidad que todos tenemos de encarnar a ese Dios dentro de nosotros. Eso es básicamente en lo que se fundamenta el gnosticismo y los antiguos esenios. ¿Qué pasó en este concilio? Dijeron, esto no nos interesa, porque si todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a Dios, a mí me interesa que ellos lleguen a Dios a través de mí y se forma la iglesia. Se forman los concilios, se forma la estructura que hoy en día conocemos que, tristemente, desafortunadamente, pues ha podido hacer muchas cosas buenas, pero también ha hecho otras tantas cosas que no han sido muy acertadas. Porque en el momento que se establece en este concilio esto que estamos mencionando, nos quitan la posibilidad de la gnosis, nos quitan la posibilidad del autoconocimiento y automáticamente, en esta época, los esenios esconden estos manuscritos que, igual que los manuscritos, porque incluso manuscritos posteriores de los que forman parte de la actual Biblia, los tuvieron que esconder porque fueron prohibidos, fueron perseguidos y fueron, como sabemos en la historia, incluso dados muerte. Y esto fue algo que se fue repitiendo, de hecho, se les consideró como paganos, como herejes. Una palabra que viene a ser un poco despectiva, haciendo a un lado a los que no son para ellos creyentes. Entonces, esto es interesante porque en ese momento es importante retomar lo que la gnosis, lo que actualmente luego vamos a también a explicar, la gnosis siempre estuvo, siempre estuvo presente en todas las culturas. Somos nosotros los humanos que la vamos perdiendo, la vamos transversando por ciertas conveniencias, quizás a veces con buenas intenciones, como ahora vamos a explicar cómo se daba la enseñanza, se daba una enseñanza oculta y una enseñanza pública. Entonces, esa enseñanza de repente decían, bueno, es que esto es demasiado complicado para decir a la gente y explicarle que el conocimiento está dentro de ti, que tú lo tienes que descubrir por ti mismo, mira, mejor diles, mira, yo soy el conocimiento, yo soy el representante de Dios, tú sígueme a mí y tu vida ya está resuelta. Entonces, claro, eso era como más conveniente, más factible, y por qué no decirlo, más manipulablemente positivo para un emperador y para los que querían en un momento dado, como siempre en la historia, gobernar y dirigir a las multitudes. Quizás la Gnosis, el compromiso de la Gnosis, y por eso es tan difícil, es que yo te entrego la enseñanza, tú tienes que aplicarla. Pero oiga, dígame quién he sido en otras vidas, pero oiga, dígame mi futuro. Tu futuro es tu presente, vívelo y lo descubrirás. Oiga, pero no lo entiendo, explíqueme más. Busca dentro de ti mismo. No, no, a mí deme respuestas nítidas. Claro, es más factible, fue más accesible, si lo tomamos en el otro sentido que estamos mencionando. Y por eso, vemos por ejemplo, en estos dos niveles de la enseñanza, ahí en la Biblia, se menciona que a los apóstoles les habla Jesús y les dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Más, los que están fuera, todas estas cosas son dichas a través de parábolas. San Marcos 4, 10, 11, 33, 34. Quiere decir que los discípulos directamente reciben las enseñanzas de Jesús. Aunque podríamos mencionar que son como tres aspectos en profundidad de la enseñanza, aquí nos está haciendo referencia como a dos partes. La enseñanza en parábolas, la más, podríamos decir, para el pueblo y luego la enseñanza secreta. Que dentro de esta enseñanza secreta es la enseñanza, la noci siempre se enseña como un proceso de iniciación, como un proceso de trabajo interno. Inclusive, se menciona que no solo eran doce discípulos, había setenta y dos discípulos. Es una enseñanza intermedia y una enseñanza profunda. Que esa sería la que pertenece a la enseñanza también de un texto encontrado que fue el Pistisofía. Las enseñanzas que diera Jesús después de su resurrección a los discípulos. Estuvo doce años, algo así, con los once años, perdón, con los discípulos impartiéndole las enseñanzas del Pistisofía. Entonces, hay muchos evangelios los que se llaman apócrifos. Habría que preguntarse por qué unos sí y otros no. ¿Quién tiene la autoridad de decir qué es lo válido y qué no es lo válido? Si nos remontamos a la historia desde que Jesús desaparece, entre comillas, se van recogiendo todos estos evangelios. ¿Qué pasa? Que en el siglo III, en el año 324, al formarse este primer concilio, se conoce como el primer concilio de Nicea, donde se forman sacerdotes, obispos, etcétera, y determinan lo que sí y lo que no. habría que preguntarle al mismo Jesús si hicieron una buena o mala selección, ¿no? ¿Qué podemos nosotros juzgar al respecto? Lo que sí consideramos que excluir parte de lo que en ese momento se estaba dando por quienes no fueron discípulos de Jesús sería un grave error. bueno sería tener todas las fuentes del conocimiento del que se recogió en su tiempo, es decir, muchos otros incluso textos apócrifos o evangelios, el de la verdad, hay un evangelio que se llama el evangelio del amor, etcétera, etcétera, para que tuviéramos una mejor visión porque la vida de Jesús no, digamos, es más una vida simbólica que histórica aunque él existió pero su vida fue más relatada con símbolos para transmitir una enseñanza que no tanto fechas y datos como hemos querido ajustarnos, esto ya lo sabe la misma ciencia y la misma los mismos religiosos que Jesús de repente no nace un 24 de diciembre no nace un 25 de repente no es crucificado en la fecha que actualmente celebramos tampoco la semana santa porque de hecho la semana santa se va recorriendo o sea, no ni siquiera podríamos si fuera histórico tendríamos que siempre celebrarlo en la misma fecha entonces sabemos que la Navidad se celebraba antes de la llegada del cristianismo y sabemos también que la Pascua era una fiesta también judía que se celebraba antes entonces ¿cuáles son estos misterios? ¿en qué está encerrado? eso es lo que la Gnosis el conocimiento gnóstico es como una llave para descifrar las enseñanzas sean judías judio-cristianas sean aztecas mayas sea las enseñanzas del mismo Mahoma o del Corán con la Gnosis tenemos la llave para comprender porque es un autoconocimiento que hay detrás de todas estas enseñanzas y esto es lo más interesante también hay unos textos para que podamos comprender mejor unos textos que nos hablan de lo que es la Gnosis de Hipólito de Roma dice abandonar la búsqueda de Dios y de la creación y además cuestiones de ídole semejante conseguirlo tomados a vosotros mismos como punto de partida aprended que es lo que dentro de vosotros hace suyo todo cuando existe y decir Dios mío mi razón mi pensamiento mi alma mi cuerpo aprender de las fuerzas de la tristeza de la alegría del amor y del odio si investigáis cuidadosamente estas cuestiones descubriréis a Dios en vosotros mismos esto es un texto como otros textos antiguos de hecho por estos textos fue perseguido Hipólito luego fue tomado como santo pero bueno es una historia interesante fue perseguido el gnosticismo fue perseguido esta búsqueda de decir no busques a Dios afuera no estés buscando ver dónde está Dios o qué representa Dios tú eres templo vivo de Dios dentro de ti está Dios es decir el conocimiento como ahora veremos del ser dice el maestro Samael que en el año desde el año 1950 retoma estas enseñanzas nos ayuda a aclarar muchos han hablado sobre esto como un plagio el maestro nunca tuvo la intención de hacerse rico ni de plagiar a nadie sino de velar el conocimiento siempre ha sido el mismo tendríamos que decir que entonces la Biblia plagió a los judíos y los judíos plagiaron a los egipcios y así sucesivamente nosotros lo que nos interesa es el conocimiento la fuente es interesante estudiarla pero de qué nos sirve quedarnos como un análisis histórico y perder en sí la enseñanza lo que a nosotros nos interesa es la auto enseñanza pues bueno dice el venerable maestro Samael que la Gnosis es un funcionalismo natural de la conciencia es un funcionalismo natural de la conciencia es la búsqueda antes que nada de qué es la conciencia dentro de nosotros esa conciencia debe de integrarse a lo que nosotros conocemos como al ser es el conocimiento del ser el autoconocimiento del ser es una parte muy difícil porque qué es el ser qué es la conciencia qué es lo que somos precisamente la Gnosis nos empieza a enseñar qué somos somos materia somos energía y somos conciencia nos dice nos habla así la Gnosis y dentro de esto que es materia y energía qué hay dentro de mi materia y qué hay dentro dentro de mi energía pues bueno dentro de mi materia y dentro de mi energía vamos a encontrar lo que se llaman esa personalidad nuestros propios defectos psicológicos definitivamente la Gnosis aniquila al yo y lo queremos y necesitamos integrarnos al ser hoy en día vivimos al revés vivimos primero yo luego yo y después yo es triste ¿por qué Jesús decía que amáramos a nuestros semejantes como a nosotros mismos? porque la primera ley es amar a Dios y la segunda ley más importante ama a tus semejantes como te amas a ti mismo imagínense ustedes es decir la ley del amor está basado en estos dos principios amar a Dios ¿qué es amar a Dios? si Dios está dentro de cada ser es indudable que vamos a amar nuestra naturaleza principal de Dios encarnada en nosotros y luego tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes pero ¿qué significa uno amarse a sí mismo? porque esto se ha interpretado en lo que lo traducimos como egoísmo amar a sí mismo es respetarse uno a sí mismo primero lo más básico dentro de los principios y de las leyes humanas sería pues no ocasionar daños a tu cuerpo físico comiendo cosas que te hagan daño no ingiriendo alimentos ni bebidas que ocasionen daño a tu cuerpo físico ese sería el primer factor de amar a la naturaleza de Dios encarnado en cada uno que todavía no se ha manifestado amarse a sí mismo significaría respetarse y no cometer muchos de los errores que hoy en día cometemos debido a que eso nos hace daño a nuestra propia salud un ataque de ira un ataque de enojo pues sabemos que de repente puede acabar o con una embolia cerebral o con una gastritis ¿no? entonces vean ustedes qué diferente por eso decía ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo ahí en esa frase es una frase cien por cien gnóstica ¿no? es conocimiento puro pero no lo hemos descifrado porque como decíamos al principio el conocimiento se daba como en dos etapas el conocimiento en parábolas y el conocimiento directo de Dios o de Jesús a sus apóstoles ¿no? entonces esa gnosis es la que nosotros queremos rescatar ese funcionalismo de la conciencia hay que rescatarlo porque si no sabemos lo que es la conciencia ¿cómo vamos a trabajar con ese funcionalismo de la conciencia si no conocemos lo que es la conciencia nosotros? entonces la gnosis nos va a ayudar a rescatar ese lenguaje natural de cada persona tendría que tener con su entorno y consigo mismo eso sería gnosis así de simple pero ¿dónde se desarrolló? ¿quién es su líder? ¿fue Jesús? ¿fueron los esenios? ¿quiénes fueron? miren ¿de dónde viene la luz? ¿no? del sol y el sol ¿de dónde capta sus energías? del mismo universo está todo en correlación si nosotros estudiamos la física cuántica nos daremos cuenta que todo es una interacción nada está separado algunos ejemplos como diríamos esta mano es de este lado pero esta otra mano es de este otro lado yo podría decir esta mano es independiente porque la muevo independiente a esta pero está conectada a este cuerpo entonces tengo que encontrar la concordancia de mis movimientos y mis acciones para que mi cuerpo tenga salud entonces cuando uno quiere independizarse el cáncer es eso es que se independizan las células de otras y ya no quieren funcionar igual y producen lo que son las células cancerosas porque ya no quieren trabajar al ritmo de todas las demás células ese es el cáncer básicamente hoy en día nuestra sociedad estamos enfermos de cáncer porque nos hemos vuelto como células egoístas no queremos no queremos compartir no queremos colaborar queremos competir la competencia ha llevado hoy en día desgraciadamente dentro de este sistema económico al caos económico esto no lo está diciendo Gabriel el día de hoy ya este verdaderos eruditos en la ciencia de la vamos a decir de la economía han escrito libros están ya diciendo señores el capitalismo falló de base no se puede esperar que el sistema económico se autorregule a sí mismo por la competencia cuando hay un interés no regulado o desleal dentro de lo que es el sistema económico ya producido obviamente gran amase económico de dinero en pequeñas secciones de población o de personas creando mayor pobreza y mayor riqueza es decir cada vez hay una se disparan las desigualdades y esto no es porque el mundo está en crisis el mundo no tendría que estar en crisis si todos nosotros no fuéramos individualistas y fuéramos más cooperativistas se está hablando a nivel hay libros nuevos escritos de una nueva economía a nivel global que nos permitiría esto es gnosis ¿cómo? ¿sí? el hecho sólo de hablar de pensar en los demás de ser cooperativo es gnosis porque es conocimiento es compartir es formar parte de una energía que va más allá de religiones y filosofías y creencias que está en todo lo que permanece en todo lo que vive nada más que estas creencias filosóficas religiones decir sectas suena a veces despectivo porque a veces una secta es algo que se desprende de una religión pero todas las religiones se han desprendido de otras al final tendríamos que decir que todas las religiones son como sectas ¿no? estos términos así se han usado mucho para decir yo soy la religión y tú eres la secta ¿no? yo soy el bueno y tú eres el malo ¿no? volvemos incluso dentro de las religiones al separativismo al individualismo señores todas las religiones todas las filosofías dice el budismo son joyas preciosas del gran collar del buda el buda representa al ser la sabiduría del ser bueno entonces nosotros necesitamos rescatar esa filosofía esa ciencia ese arte y esa religión de todas de ese gran conocimiento como ahora les vamos a explicar vamos a pasar a la siguiente ya que está basado la Gnosis en estos cuatro pilares que acabamos de mencionar ciencia arte filosofía y religión este es el conocimiento de la Gnosis y cuando digo Gnosis abramos nuestra mente no a una a una religión más la Gnosis no es una religión la Gnosis es el conocimiento imperecedero de las cosas que existen recogido por las diferentes ramas filosóficas religiosas científicas y artísticas que la humanidad ha podido expresar en el transcurso de toda su historia si hablamos de la ciencia diríamos grandes un Leonardo da Vinci con sus grandes inventos un Miguel Ángel también con su arte en la filosofía encontramos grandes representantes de la filosofía como un Sócrates un Pitágoras como ahora veremos y en la religión o la mística cuantos grandes podríamos decir representantes un Hermes Trismegisto o el mismo Jesús el Cristo o un podríamos decir un Caliostro un Paracelso muchos a veces incluso dentro de la religión cristiana los santos que han existido en Santa Teresa de Jesús etcétera etcétera han transmitido esta misma Gnosis a través de el conocimiento que nosotros tenemos que ahora integrar nosotros hemos desintegrado hoy vemos que la ciencia ha desintegrado el conocimiento diciendo sólo veo lo que creo y entonces por qué cree que el origen del hombre está en el mono si nunca lo ha podido ver es una contradicción claro esto les va a molestar a aquellos que están en esto no sé si hay alguna pregunta me preguntas les va a molestar sobre este tema habría que dar sólo una conferencia sobre el origen del hombre hay ramas dentro de la antropología actual que están en desacuerdo con que el hombre viene del mono porque ya se dieron cuenta que ha sido un fiasco que muchas de las pruebas que han presentado luego fueron muchas de ellas falseadas bueno nosotros no estamos el día de hoy aquí para discutir y si alguien piensa que así es pues está en su completo derecho de creerlo así pero realmente la ciencia está falseada ¿por qué? porque hay algo que es más allá de lo que es la ciencia más allá de la materia hemos creado una representación de la realidad en base a la materia y cuando la ciencia se quiso meter a la física cuántica y dijo eh eh señores científicos toda nuestra realidad es virtual nada es real la materia no existe la materia es nada más una proyección de la energía de una vibración y que esta se manifiesta en diferentes dimensiones como una posibilidad ¿y qué es lo que hace que esa posibilidad cristalice? dice la física cuántica la conciencia el hecho de mirar es decir proyecto algo que yo quiero y lo cristalizo lo hago esto parecía casi como Dios creando al mundo bueno todos tenemos ese poder de creación nada más que no nos hemos dado cuenta todos tenemos el poder de ser los más infelices de este mundo o el poder del ser los más felices seguro que alguien preguntará oiga oiga y cómo voy a ser feliz dónde está la fórmula ah la fórmula es muy simple está en usted mismo lo acabamos de decir ame a Dios sobre todas las cosas y a sus semejantes como usted mismo y será feliz oiga oiga pero eso está muy complicado cómo que o sea no 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 o sea cómo voy a amar a Dios o sea dónde qué cómo o sea a mí dime este la fórmula cómo saco un billete de lotería y me gano millones eso es felicidad no eso se llama placer eso se llama deseo eso se llama egoísmo entonces hemos confundido una cosa con otra entonces tenemos que empezar la Gnosis nos empieza a dar un camino la Gnosis es el camino del autodescubrimiento y se llama iniciación hay lo que son iniciaciones menores hay lo que son iniciaciones mayores hay tres procesos de purificación conocido como las tres montañas también son los tres clavos en la cruz de Jesús que el simbolismo de la crucifixión esto viene antes de la época de Jesús algunos han dicho ah es que Jesús entonces no fue cierto porque se copió antes de en la mitología griega y en las tradiciones antiguas se hablaba de un dios llamado Dionisio que era el dios del vino pero el vino como una esencia transmutada no como actualmente lo conocemos también es el dios de la iniciación y este según la tradición antigua griega muere también crucificado ah caray y también resucita el tercer día ah caray como es posible antes de que antes de que sucediera esto con Jesús ya estaba la historia no porque la Gnosis está en todo nada más Jesús vino a representar en carne propia lo que podríamos decir está dentro que tenemos que realizar es decir él hizo un drama afuera para que quedara plasmado como una enseñanza a seguir Jesús representa a lo que es la cristalización de Cristo dice Jesús yo no soy hijo de Dios siempre no hay ningún texto que diga que es hijo de Dios en la Biblia se dice que es hijo él dice que es hijo del hombre bien ustedes pero en el concilio de Nicea dicen que es hijo de Dios y Jesús nunca dijo que era hijo de Dios busquen en la Biblia no está él dice yo soy hijo del hombre porque es hijo del hombre porque al Cristo hay que encarnarlo creando al hombre él viene a enseñar la enseñanza crística por eso se llama Jesús el Cristo porque él encarna a su Cristo interior y el Cristo interior es hijo del hombre que tiene que fusionarse con su Padre con su Dios interior con el Ser este conocimiento solo por esto los persiguieron los mataron les dijeron que eran brujas que eran brujos que eran este de todo no de todo entonces esta enseñanza cuando pasa este concilio tuvo que quedar guardadita solo pequeñas escuelas de iniciación en secreto daban esta enseñanza que pasó en siglos posteriores luego algunos lograron sobreponerse algunos se convirtieron en lo que conocemos como los templarios cátaros luego fueron rosacruces masones claro a los templarios y a los cátaros no les fue muy bien porque amasaron mucho dinero pero ellos trabajaban como en comunidades es decir para el bien de la comunidad realizaban préstamos movían la economía e hicieron crecer en la Europa medieval y posterior floreció gracias a ellos las catedrales y los vestigios de cultura que actualmente ahora vamos a los museos a poderlos admirar fueron gracias a ellos pero ¿qué pasó? la ambición de un papa y de un rey el rey de Francia dijeron estos tienen demasiado dinero es como vamos a decir me daba la tentación de poner ciertos nombres pero por respeto no lo vamos a decir pero que de repente dicen oye están ganando estas personas mucho dinero hay que ver cómo les robamos su dinero pues bueno hay que poner un impuesto nuevo hay que poner una nueva tasa es más ahora sabes que vamos a buscar la manera de acabarnos el fondo de pensiones para que así ya se queden todos sin nada entonces más o menos una cosa similar les hicieron a los pobres cátaros y templarios nada más que además se los pasaron por la hoguera los mataron a todos para robarles sus propiedades entonces vean ustedes qué difícil hubo incluso una ciudad de los cátaros en Francia que que hicieron toda una ciudad y había gnósticos esenios y otros que no lo eran porque convivían con todos y cuando hicieron esta persecución dijeron mata a todos y esto está escrito es histórico y claro dijeron oigan pero cómo vamos a matar a todos y los que no son tú no te preocupes allá arriba en el cielo los distinguirán y exterminaron toda una ciudad en esa época de oscurantismo vean ustedes por el conocimiento lo que hoy en día y manipular el conocimiento lo que no se ha hecho por eso la gnosis es un arma de doble filo es un arma poderosa es un arma que nos libera porque cuando despiertas la gnosis busca el despertar y la liberación como ahora proseguiremos hablando sobre ciertos aspectos de los factores de trabajo es extraordinaria quería ponerles antes de proseguir un ejemplo dentro de estos cuatro pilares dentro de la filosofía le dicen así a Sócrates dice ¿te has enterado Sócrates? le dice un discípulo y cuando ya le iba a decir un chisme o una cosa así ¿no? dice un momento le dice Sócrates amigo interrumpió el filósofo seguro que todo lo que vas a contarme es cierto entonces le responde el discípulo no pero me lo contaron otros entonces no valdría la pena repetirlo a menos de que se tratara de algo bueno ¿satisface los criterios de la bondad? lo que le iba a contar dice no todo lo contrario a lo mejor era un chisme era una cosa así ¿no? ah y dime ¿es necesario que lo sepa yo para evitar el mal de otros? pensando pues uno que pues hombre me das algo que me va a ser útil para ayudar a otros ¿no? dice pues dice el discípulo pues realmente no entonces le dice así Sócrates bien en tal caso concluyó Sócrates olvidémoslo hay en la vida tantas cosas que valen la pena ¿para qué molestarnos con algo tan despreciable que ni siquiera es verdad ni bueno ni útil? es una lección Sócrates la que nos está dando aquí ¿no? ¿cuántas cosas hoy en día hablamos decimos pero para él dice primero tiene que ser útil para mí pero al mismo tiempo que sea útil que sea cierto y al mismo que sea cierto que también puede ser útil para los demás pero si no es útil para los demás si a lo mejor es dudablemente cierto y no es útil para mí ¿para qué lo quiero saber? es interesante esta reflexión filosófica de Sócrates ¿no? nos hace siempre llevar a un punto más en hoy en día en la vida como 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 se nos ha enseñado y desafortunadamente la educación está muy mal llevada perdón no me malinterpreten no significa que los maestros hagan más su labor o que la educación en ciertos niveles no sea en ciertos grados necesaria ¿no? pero desafortunadamente se educa solo a la mente y a la personalidad y esto es muy triste aquí en México creo que antes había educación ética ¿no? y creo que ya la quitaron no sé si la han vuelto a poner en las escuelas y vean ustedes cuánta necesidad hoy en día tenemos de la ética y los valores en la educación porque si tú enseñas nada más materias cómo ganar dinero pero no no te enseñan a cómo vivir a cómo ser una persona ética moral para formar una sociedad en la que todos no somos individuos individuales somos individuales en nuestra forma física pero nadie puede vivir solos todos dependemos de todos a no ser que nos vayamos por ahí en una cueva entonces necesitamos principios morales principios éticos basados en convivencia en armonía y sobre todo en las cuestiones económicas de igualdad y equidad no que todos seamos ricos y para satisfacer nuestros placeres no igualdad en base a nuestros esfuerzos y en base a nuestras posibilidades y en base a nuestro desarrollo pero conscientes de esas posibilidades y a que a todos se nos dé esas posibilidades hoy en día no tenemos nos está educando en estos cuatro pilares del conocimiento como decíamos anteriormente se educa de forma individual el conocimiento en sí se busca a través de lo exterior cuando la Gnosis nos ha enseñado que está dentro que es interior y llegando a nuestro interior llegaremos a comprender los sucesos exteriores de hecho para esto es base del curso de Gnosis a través de todas las conferencias que se van a ir dando para ir poco a poco madurando estos principios que estamos mencionando imagínense de ustedes podemos pasar a la siguiente una slide sobre el arte hay algo muy interesante dentro del arte el arte hoy en día pues lo podríamos ver y es totalmente el arte moderno no transmite una enseñanza antiguamente el arte moderno transmitía una enseñanza de hecho Leonardo da Vinci menciona la proporción lo que sería la divina proporción que sacara Pitágoras y esta divina proporción está en toda en la naturaleza en el caracol y bueno aquí ponemos una imagen muy sencilla pero fue muy utilizada para crear ese arte porque inclusive se puede ver reflejada en un caracol en plantas en animales y esa proporción siempre coincide y tiene una matemática entonces observen que el arte es armonioso pero al mismo tiempo proporcionado y matemáticamente exacto no podríamos había por ahí hasta unas caricaturas del Pato Donald que estaban muy interesantes que hablaban justamente de Pitágoras y mencionaban sobre esta sección del áureo sección áurea y como todo tiene una misma proporción y está basado hoy en día en muchos de los diseños en el arte inclusive en la misma matemática entonces esto si esto es gnosis esto es conocimiento y estas cosas las desvaloramos como por ejemplo los egipcios y tantos otros esa proporción estaba también con los egipcios es que está en todo y es arte y al mismo tiempo es ciencia y al mismo tiempo es filosofía y al mismo tiempo religión entonces eso es lo que buscamos dentro de la gnosis como lo vamos a encontrar practicando ese autoconocimiento con los tres factores dice el venerable maestro Samael Aumbeor tres factores de la revolución de la conciencia morir nacer y sacrificio por la humanidad los tres factores de la revolución de la conciencia que es vamos a a ver el primero pasamos por favor el morir se nos enseña a la aniquilación del yo aquí hay una representación del arte en la que viene a representarnos la muerte del yo psicológico el dragón representa nuestros defectos el caballo representa la conciencia con la que tenemos tenemos que estar montados sobre el caballo del ser el caballo de la conciencia y la espada o la lanza la representación de nuestro poder que es nuestra propia columna o la vara con la que tenemos que herir de muerte a nuestros defectos entonces la gnosis lo que nos quiere decir es hay que morir en el yo y esto es difícil porque hoy en día vivimos yo soy yo quiero yo hago yo digo etcétera yo 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 tenemos que ser impersonales los mayas creo que saludaban no sé si me puedes recordar el saludo de los mayas yo soy tú y tú y tú eres yo los mayas porque ellos quitaban todo personalismo como decíamos esta ley maravillosa de ama a Dios sobre todas las cosas y después ama a tus semejantes como a ti mismo si aplicáramos estas dos simples reglas seríamos hombres de éxito hombres armoniosos hombres felices la felicidad no es placer acuérdense que ya habíamos hablado en el curso del budismo que el placer lo único que produce al final es dolor cuando Buda en su meditación quiere descubrir las causas del dolor se da cuenta que las causas una de las causas del dolor está en la búsqueda siempre que tenemos del placer cuando buscamos placer inmediatamente estamos añadiendo a la larga dolor a nuestras vidas entonces la muerte mística la eliminación de nuestros defectos porque algunos creerán que esta humanidad están llegando maestros ascendidos y que nuestras conciencias van a ascender a un nuevo nivel pero esto no se podría dar ni recibir la ayuda de los maestros ascendidos o como les queramos mencionar ni nos vamos a elevar por un simple proceso de evolución necesitamos una revolución la Gnosis es el camino de la revolución de la conciencia se ha entendido mal esta cuestión del término de la evolución de la humanidad en el sentido de que el alma evoluciona disculpenme el alma evoluciona y luego involuciona esto es parte luego de una conferencia sobre la ley de la evolución y de la involución si creemos que por solo querer ser mejores vamos a evolucionar a un mejor estado si nos va a abrir la posibilidad pero de esa evolución por decirlo de una manera o mejoramiento personal tenemos que entrar a la revolución la Gnosis nos enseña la revolución de la conciencia que es muy distinta a la evolución la evolución no es una ley mecánica no puede haber un cambio con leyes mecánicas las leyes mecánicas producen cambios mecánicos pero no producen un desarrollo espiritual no produce el autoconocimiento del ser el ser viene o desciende a través de nosotros que somos una fracción de alma de ese ser para el autoconocerse el ser o lo que nos dice la Gnosis no se puede conocer a sí mismo si no hay una revolución por leyes de evolución y de involución solo son procesos mecánicos de la naturaleza luego tenemos las siguientes podemos pasar el nacimiento segundo ¿qué es el nacimiento segundo? el nacimiento segundo es la alquimia ya lo mencionamos un poco en el apocalipsis es justamente trabajar con nuestras aguas de vida que es lo que muchos no están dispuestos esto es la representación de la salida del Edén cuando el hombre come del fruto prohibido algunos han creído que Eva fue la tentadora y que por eso las mujeres son malas porque desde la época del Edén ellas nos han tentado es una manera primitiva de pensar si hay hombres que piensan así de hecho las sociedades se han basado bajo este principio las mismas incluso de las propias religiones si no vean religiones puras de hombres ¿cómo es posible? donde la mujer no puede interactuar eso como que dices antes habían las vestales el sacerdote y la isis y ahora no la mujer es por último ahí ¿no? para servir y para hacer esto y lo otro pero nada más porque fue la tentadora fue la causante del mal ¿no? no nos damos cuenta que eso es una simbología y que al final en un momento dado nosotros todos fuimos andróginos no estos andróginos de hoy en día que ya saben a qué me refiero eso no tiene nada que ver con el andrógino de esas razas antiguas que eso es lo que la Gnosis nos devela lo hablaba Blavatsky en su libro sobre las diferentes razas luego posteriormente Samael lo amplía y lo de alguna manera lo explica más claramente etcétera etcétera entonces veamos que ese nacimiento esos son como tres principios ¿no? morir es decir quitar esa naturaleza tosca de nosotros dos purificar a través de las aguas de vida de la transmutación purificar las aguas de la vida es decir crear al hombre porque somos el proyecto del hombre somos un embrión todavía entonces si nosotros hemos nacido físicamente ahora necesitamos un nacimiento espiritual y sólo se puede dar el nacimiento espiritual creando al hombre como después al superhombre para que algún día encarne como el mismo Jesús a su Cristo íntimo eso es un proceso de iniciación y de purificación no podemos decir que existe una purificación si no hay nada que eliminar por eso necesitamos muerte y necesitamos nacimiento ¿y cuál es el tercer aspecto? el sacrificio por la humanidad es decir la segunda ley del amor que es ama a tus semejantes como a ti mismo ayuda a tus semejantes porque si yo sólo quiero realizar este trabajo para mí mismo aunque sean con muy buenas intenciones sería como un egoísmo muy refinado hoy en día vemos esto aquellos que se retiran aparentemente para elevarse pero todo ese conocimiento toda esa sabiduría como un Buda ¿qué hubiera pasado si Buda todo eso que él aprendió no lo hubiera transmitido nos hubiera privado de un conocimiento muy rico que en la actualidad alimenta muchos millones de almas o como un mismo Jesús ¿qué hubiera pasado si Jesús todo su conocimiento todas sus revelaciones se las hubiera quedado para él? pero decir bueno es que yo no soy un Buda yo no soy un Jesús no todos somos parte de un Buda y de un Jesús porque todos somos una unidad todos aprendemos algo ¿cuántas veces si yo le hubiera dado un buen consejo a ese amigo o esa amiga a lo mejor no hubiera cometido un garrafal error al contrario muchas veces no, no si te ha hecho eso tú hazle eso peor es decir le damos malos consejos en vez de ayudar nos llenamos de más problemas y llenamos a nuestros semejantes de más problemas repito ¿por qué? ¿por qué somos ignorantes? no, no yo soy doctorado licenciado discúlpeme usted es un ignorante ¿cómo? me dice usted ignorante yo estudié en academia pero usted se conoce a sí mismo ¿qué es eso de conocerse a sí mismo? entonces usted es un ignorante ¿de qué me sirve conocer todo lo que hay afuera si ni siquiera conozco mi propia naturaleza interior? la sabiduría es conocimiento interior el saber es conocimiento exterior cuando yo combino el saber con sabiduría adquiero la iluminación pero si yo solo tengo saber de las cosas de nada me sirve si no corréjame ustedes hoy día hay mucho saber hay mucha tecnología ¿acaso nos ha hecho mejores a la humanidad? ¿acaso estamos mejor económica moral y espiritualmente? quizás mejor en nuestras comodidades personales dirá alguien porque está viviendo bien pero pregúntenle por ejemplo a gente que ahora está siendo desalojada de repente en Brasil porque va a haber el mundial de fútbol y están desalojando más de 100 mil personas de las principales ciudades de los barrios pobres porque claro se ve muy mal un mundial con pobres en vez de arreglar la pobreza es como el ama de casa que pues echa la basurita debajo de la alfombra y luego la tapa ¿eso es estar mejor? ¿eso es ser eso es eso es ser sabios? señores hoy en día discúlpenme pero si fue si el saber hubiera sido suficiente estaríamos en otros términos nos ha faltado la sabiduría del ser el autoconocimiento del ser por eso nos hemos vuelto egoístas por eso nos hemos vuelto competitivos y desleales con nuestros semejantes por eso existen las guerras por eso cada día se fabrican más armas en el mundo y no nos importa quién las haga si a mí al final no me toca total que no me importa si hay gente muriéndose de hambre mientras yo pueda comer señores necesitamos esta enseñanza para crear una autoconciencia social moral y espiritual en la humanidad eso es lo que necesitamos necesitamos dejar de ser egoístas quizás no podemos hacer un cambio de la noche a la mañana quizás no podemos cambiar el mundo y gritar a los que gobiernan al mundo cambien si primero nosotros no lo hacemos no culpemos a los que nos gobiernan ni a los partidos políticos empecemos por nosotros mismos porque ellos tendrán también que hacer lo suyo como ellos tendrán mayor también responsabilidad y en su día a todos nos pedirán cuentas de lo que hemos hecho esa es la ley la ley de la compensación la ley del karma como la queramos mencionar que es parte de esta enseñanza de este gnosticismo de esto que estamos explicando la noche de hoy hay unas preguntas bueno como comentario decían que bueno si realmente la música el arte de antes es tan complejo la música de Mozart y Valdi que si tú le dices a un músico actual que la toque pues obviamente ya ni siquiera llegamos a eso claro la música en el campo de la música hay mucho que nos se ha distorsionado y ese es otro tema muy interesante hablar que hay diferentes tipos de música música para el alma música para la persona para la personalidad y música para el ego comentan también son varias entonces comentan también que desgraciadamente cuando uno quiere compartir este conocimiento lamentablemente la mayoría de las personas se burlan o desprecian si cuando nos pase eso tengamos infinita paciencia y humildad y comprensión porque hay que entender que somos ignorantes en algún día nosotros también fuimos ignorantes y entonces con mayor paciencia saber entregar o saber ayudar y si alguien y eso es muy importante no está de acuerdo o no le gusta también respetar esta enseñanza no puede ser coaccionada a nadie nosotros no tenemos la última palabra ni somos la verdad la verdad hay que descubrirla distante en instante pues en la Gnosis ya no sería necesario las terapias de psicólogo por la verdad que no porque uno se volvería en su propio psicólogo terapeuta que mejor que uno mismo descubrirlo por uno mismo que si bien es cierto es más cómodo sentarse y relatar toda nuestra vida que nos digan dos tres cosas nos dan un ansiolítico nos dan nuestra pastillita y ya con eso quedamos contentos pero por eso digo que esa es la evolución si queremos revolución es autodidacta acuérdense que como todo conocimiento se estudia es necesario pero de donde mayor enseñanza sacamos es de la práctica la Gnosis la tenemos que estudiar la tenemos que vivir la tenemos que practicar ¿alguien tiene preguntas acá? ¿nadie? ¿alguna otra pregunta? me preguntaban si Jesucristo había venido caído pero bueno les comentaba que es una pregunta un poquito más adelantada si es toda la historia de Jesús y todo eso si no aquí tendríamos que dar una explicación muy amplia para que no quedara incompleta bueno pues así hemos abordado este primer día dentro de lo que sería que es Gnosis o introducción a la misma Gnosis y nos daremos cuenta que es muy amplio todo lo que vamos a poder estudiar porque lo vamos a poder estudiar desde el ángulo de las diferentes culturas desde el ángulo de las diferentes filosofías desde el ángulo de las diferentes ciencias o desde el ángulo de las diferentes religiones ¿no? alguien dice bueno es la Gnosis es cristiana bueno el Gnosticismo surge a través de los esenios intenta rescatar esa enseñanza del antiguo cristianismo pero hay mucho de budismo dentro de la Gnosis también entonces podríamos decir que la Gnosis y el budismo y muchas otras escuelas están totalmente complementadas ¿no? ¿sí? ¿crees que Egipto maya aspecto? claro los mayas o sea que hubo de la masonería de donde se va a desprender de los antiguos egipcios por ejemplo los masones los rosacruces de los antiguos gnósticos y así pero no vamos a decir que eran sectas porque todos en su momento según el lugar la cultura y la idiosincrasia cultural adaptaron el conocimiento si se puede decir a ese momento enriqueciéndolo con arte con cultura etc ustedes vayan aquí a las pirámides y encontrarán bueno unas extraordinarias construcciones incluso ahora que estuvimos en Yucatán en Mérida pues uno se sorprende ¿no? de ciertas construcciones que realizaron váyanse ahora al norte o váyanse a Europa y verán las catedrales el simbolismo y trascendencia que tenían estas construcciones que luego ambas fueron mal utilizadas como sea bueno esa ya sería otra historia ¿no? no nos o sea no queremos nosotros dentro de la Gnosis hacer juicios y si lo hemos hecho nos corregimos hacer juicios de ninguna religión cultura del pasado y actual buscamos sacar la enseñanza extraer el conocimiento y de alguna manera estar atentos a no caer en engaños y en falsedades ¿no? de de quién de nosotros mismos de quienes hemos interpretado estas enseñanzas somos nosotros los que se la distorsionamos por eso necesitamos hacerla dentro de nosotros mismos para que ese sea un auto auto revelación autodescubrimiento se dan las pautas se dan las herramientas y luego uno tiene que hacer sus su trabajo aquí en las clases hacemos nuestro nuestras meditaciones y más adelante hacemos otras prácticas o retiros para que tengamos la posibilidad de tener esas experiencias porque nosotros necesitamos si hablamos del mundo astral no quedarnos simplemente sí yo creo dice uno yo no creo pero puede decir un tercero miren yo ni creo ni no creo simplemente he salido un astral pues eso es lo que queremos vivirlo no buscamos creencias pero necesitamos al principio como todo como un doctor necesita estudiar y luego se convierte en un buen doctor en base a su experiencia o en un mal doctor si no aplica bien su experiencia su saber si no lo aplica bien no se vuelve sabiduría se vuelve en un mal doctor pero un buen doctor es aquel que adquiere sabiduría con la experiencia entonces no este conocimiento no está basado en lo que es el intelectualismo o el intelecto es una herramienta pero no está basado en ello va más allá de la mente va al conocimiento conscientivo de la intuición no hay más preguntas entonces lo dejaríamos hasta aquí muchas gracias a todos y proseguiremos el próximo día jueves que pasen buenas noches buenas noches gracias